En un ratito vamos a poner al día todo el parte meteorológico. Bueno, dije recién, le decía a Jorge, que quiero hablar del tema más importante del día, pero después en todo caso con Néstor Sigona vamos a profundizar los detalles, porque esta posibilidad de darle al INDEC un nuevo formato ha generado muchísimo ruido. Y el ruido en primera instancia se produce, como tantas cosas en este gobierno, por el modo insólito que tienen de comunicar. Le tiran la información a algún diario. A veces los propios medios también, por supuesto, buscan esa información. Y en todo caso, una vez que hacen punta con lo que tienen, hacen preguntas. Bueno, las respuestas que han dado los funcionarios han sido bastante balbuceantes. Ya sea porque quisieron, en todo caso, dejar trascender el tema para después discutirlo, o porque no tienen todavía del todo claro. Pero eso que ha producido, que algunos medios hicieran demasiada confusión alrededor de cada cosa. Entonces, resulta que si el INDEC va a ser cambiado por el Instituto Nacional de Estadística, eso no deja de ser un mero cambio de nombre. Si el INDEC, en vez de depender del Ministerio de Hacienda, como hoy, va a depender en sus políticas de un ente consultivo, evidentemente una cuestión burocrática, pero que veremos cómo funciona, si se llega a armar alguna vez. Lo que se ha dejado allí en el trasfondo es que esto va a punta a limitar su independencia. Independencia, como todo el mundo sabe, fue totalmente cercenada en los tiempos kirchneristas. Por supuesto que los gremios, que todavía siguen de alguna manera con aquella rémora de Guillermo Moreno, son los primeros que salen a patear el tablero y a decir, esto se está buscando tirar la independencia de costado. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos nadie decía absolutamente nada. Había, evidentemente, cierta reacción de ATE, pero UPCN, que estaba con Guillermo Moreno, por supuesto que convalidaba exactamente todo. Entonces, pasar de una época oscura a una época que le dé mayor prestigio al Instituto, a una época donde las políticas sean verdaderamente fijadas por el poder político, como debe ser, y el Instituto tiene que ser algo externo, pero idóneo a la vez y seguro, eso no deja de ser una buena noticia. Pero ¿qué ocurre? Al ser tan mal comunicado todo esto, hoy por hoy se presume que lo que el gobierno quiere hacer, y los futuros gobiernos podrían llegar a hacer, es nuevamente meter la cuchara dentro de la independencia estadística. Con lo cual, nuevamente vamos a estar en problemas. Ahora, ¿el mundo lo va a dejar a la INDEC hacer una estupidez así nuevamente? A mí me parece que la Argentina se condicionaría gravemente, sobre todo en tiempos que quiere entrar a la OCDE, que preside el grupo de los 20, que quiere volver al mundo, etcétera, etcétera. Entonces, le dan a la prensa información fragmentada y la prensa interpreta y pone zócalos en los canales de cable. Otro tanto, por ejemplo, esta mañana yo veía en un canal de cable, la autopista del Bajo tendrá peaje. Por supuesto. Las señoras espantadas, en este periodismo de indignación que hacemos mucho por la televisión, empiezan a batir el parche que esto será nuevamente una vuelta a los 90, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nadie dice que peaje tendrá solamente para camiones y micros. Ahora, ¿ustedes me van a decir eso finalmente va a impactar en el bolsillo? Claro que sí, por supuesto. Porque los camioneros le cargarán al precio del flete y el que paga mayor flete lo va a trasladar luego al precio de producto que va a terminar pagando la gente y otro tanto ocurrirá con el boleto del transporte de larga distancia, por supuesto. Pero poner la autopista del Bajo tendrá peaje es algo engañoso, pero que no se provoca por la maldad del periodismo, sino porque desde los gobiernos no se explican suficientemente bien las cosas. Así que bueno, con esto hay que convivir. Un gobierno, el gobierno nacional, en este caso del peaje, el gobierno de la ciudad, que pretende que todo el mundo interprete al gusto de ellos lo que está sucediendo en este momento y deja estos claros oscuros que finalmente se le vuelven en contra. Gracias. Gracias. Gracias.